La norma 553 prohíbe la tenencia de perros peligrosos a efectos de entrenamiento para asaltos, agruparlos para peleas y apuestas, incluso para criaderos de reproducción con fines de lucro y su ingreso al país está condicionado a obtener la licencia de crianza. Sin embargo, los alcances de la ley no regirán a los perros peligrosos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana. No obstante, desde las Asociaciones de Defensa de Animales y la Alcaldía de La Paz consideran que hay un desconocimiento general de esta norma. Porque definitivamente la gente desconoce, desconoce de la ley y si tú haces un sondeo en estos momentos preguntando a la gente, ¿usted sabe de las leyes que protegen a los animalitos? Definitivamente no saben y gente que dice que es animalista, el otro día me decían en un set televisivo, ¿por qué la ley 700 ha excluido a los animales de fauna silvestre? Pero señores, si la fauna silvestre mediante el Ministerio de Medio Ambiente tiene la ley 1333 y que ahí están los casos procesados, ahí están los casos, averigua en el medio ambiente cuántos casos están en la cárcel. Por eso digo, no malinformemos, está la ley 1333 que protege la fauna silvestre, está la 553 que es para una tenencia responsable que protege a estas razas, está la ley 700 que es contra todo maltrato animal, hay tres leyes y definitivamente el ciudadano pues tiene la obligación de saber las leyes que da el Estado. El Estado te da, pero nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de saber qué leyes están y peor todavía, yo que trabajo con el tema de los animalitos, yo no puedo ignorar estas leyes, yo tengo que saber. Yo creo que no conocemos lo suficiente y creo que es importante la tarea de poder informar en detalle y el incumplimiento todavía vivimos una cultura del atajo, donde siempre vamos a hacerle el sesgo a algo que me complica o que me pide una exigencia mayor, por eso hay que tomar conciencia para decidir si tengo o no tengo, así de simple es, ¿no es cierto? Entonces considero que somos grandes y responsables, lo voy a decir con toda la énfasis que merece, tenemos que aprender a informarnos, a preguntar, a reaccionar y principalmente a reconocer, ¿por qué no? Respecto a la autorización de licencia y crianza, las personas que tengan o deseen adquirir un perro peligroso deberán acudir a las dependencias de la Policía Boliviana para solicitar la autorización y al Gobierno Autónomo Municipal para el registro y la otorgación de la licencia de crianza. La Alcaldía Municipal trabaja en una propuesta. Es incluir las tareas del municipio, porque había pendiente una reglamentación, pero como teníamos esta ordenanza que trabajaba estos mismos aspectos, nosotros hoy día queremos trabajar de manera amplia una mirada de corresponsabilidad, señalar las tareas de los diferentes actores. Entonces, empieza por el dueño, es más, ni siquiera es el dueño o papá que compra, sino empieza por el niño o joven que decide tener una mascota y por supuesto la familia entera que decide comprar, adoptar y lo que sea. Hay que cambiar el enfoque de nuestra vida en relación a los animalitos, en relación especialmente a las mascotas. Perros y gatos son mascotas y no otros animales, por ejemplo, y es un punto importante. Después es importante conocer las razas, las características, la energía. Hablando de los perros peligrosos, yo compartía con otros medios, les decía, ciertamente no hay perros peligrosos, hay perros de alta energía que necesitan el desgaste de esa energía justamente con la actividad más intensa. Y los dueños deberían conocer, eso es lo que nosotros estamos promoviendo en la ley. Debería darse una información, una orientación, un acompañamiento para que los dueños, si deciden tener un animal de alta energía, conocen lo suficiente como para dedicarse. Es más, tienen que decidirse si tener una mascota, tengo tiempo, tengo espacio, dos aspectos que se tienen que cruzar. No es gasto de dinero, es gasto de tiempo y yo tengo que ver mi cotidiano, mi rutina o mi planificación de vida y obviamente va a componer un elemento más en la vida y es un animalito que no habla. El propietario del perro peligroso deberá presentarse en dependencias de la Policía Boliviana para cumplir con los siguientes requisitos, ser mayor de edad, acreditado con su cédula de identidad, no estar privado por resolución administrativa o judicial a la tenencia de perros peligrosos o haber sido sancionado con la suspensión temporal de la autorización o licencia de crianza, salvo que en el momento de la solicitud la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente, no tener antecedentes penales, previa acreditación del Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales, REJAP, otros requisitos que la Policía Boliviana considere necesarios. Una vez cumplidos los requisitos, la Policía Boliviana remitirá la autorización al Gobierno Autónomo Municipal para que esta instancia emita la correspondiente licencia de crianza. Exactamente, prácticamente todos deberían regirse por las leyes, porque si te reges por las leyes significa que estás haciendo algo legal, algo bien. Cuando tú empiezas a ocultar a estos perros y no vas con las leyes, debería ser sancionado, no al perro con una eutanasia, pero las personas que se dedican a la organización de peleas, a las personas que crían para pelear, porque ellas son las que ocasionan esto, no los perros. Perros que tenían la mordida grande, los bullies con los terriers, como el bulldog. Los gobiernos autónomos municipales tienen la responsabilidad de regular las normas específicas. Aquellos señores o dueños que no cumplan con la ley, primeramente es la notificación, si se hace caso o no hace caso a la notificación, vamos a correr con las tres notificaciones que correspondan y después vamos a tener que presentar una nota con el fiscal y hacer el decomiso o vamos a hacer el registro obligatorio de la persona, más su multa correspondiente de acuerdo a ordenanza 164. Pero si tú vas al municipio y preguntas si tienen una base, un registro, donde te puedan informar cuántos perros hay de estas 11 razas, son 11 razas las que están tipificadas como razas poderosas o peligrosas, y no hay, no tienen datos, La ley es clara, en el artículo 10 y 11 dice que se tienen que registrar estos perros en los municipios y tienen que salir de ahí castrados y esterilizados con un chip subcutáneo para poder vigilar dónde los tienen y cómo los tienen. ¿Sabes qué? Yo siempre digo que es muy importante socializar la ley. Si la gente supiera que tener estos perros, primero es recursos, muchísima responsabilidad. Tienen los machos que estar castrados, las hembras tienen que estar esterilizadas, no son para hacerlos procrear, señores, tampoco son para que los tengan en una pandilla para asaltos, no, la ley prohíbe. La ley también dice a estas razas no se los debe maltratar, no se les debe abandonar. El artículo 13 es claro, dice que los dueños tienen que adquirir un seguro de vida, cosa que si el perrito, por su irresponsabilidad de usted, llega a causar daño a las terceras personas, el seguro tiene que cubrir todos estos gastos. En 2015, en el municipio paseño, se registraron 336 denuncias de mordeduras de perros, la mayoría en las laderas. Del total, un 90% corresponde a perros criollos y el 10% a razas peligrosas. Yo creo que no conocemos lo suficiente y creo que es importante la tarea de poder informar en detalle. Y el incumplimiento, todavía vivimos una cultura del atajo, donde siempre vamos a hacerle el sesgo a algo que me complica, que me complica o que me pide una exigencia mayor. Por eso hay que tomar conciencia para decidir si tengo o no tengo. Así de simple es, ¿no es cierto? Entonces, considero que somos grandes y responsables, y lo voy a decir con todo el énfasis que merece. Tenemos que aprender a informarnos, a preguntar, a reaccionar, y principalmente a reconocer, ¿por qué no? La gente no va a ir, ni de la unidad del bienestar animal, ni la alcaldía, ni siquiera la policía no va a ir a sancionarles por simple capricho. Eso también se está previendo aquí, sanciones, tienen que comenzar a haber. Yo no soy amiga de las sanciones, yo soy educadora cebra. Para mí es importante que podamos tomar conciencia nosotros primero. Y es que el ataque de estos animales a las personas deriva incluso en la muerte de las mismas y graves lesiones. Además, el dueño del animal es sujeto a un proceso penal, y es que la norma incorpora al Código Penal el artículo 270, con penas de 2 a 4 años, a quien resultare culpable por la agresión de cualquier animal. Además, así como consecuencia de ese ataque, la persona muere, la pena de reclusión será de 5 a 10 años. El caso más reciente de un ataque seguido de muerte se dio en la ciudad de Cochabamba en marzo de este año, pues una mujer de 37 años murió por lesiones que le causaron tres perros de raza Pitbull. Sus dueños fueron imputados por los delitos de lesiones gravísimas y muerte de una persona ocasionada por animales. Otro caso se registró en el año 2012 en Santa Cruz. Un anciano de 80 años falleció por el desangrado que le ocasionó el ataque de dos de sus perros de raza Pitbull. En abril de 2015, una mujer de 34 años fue atacada por un Pitbull en Tikipaya, cuando trataba de separar al animal de una pelea con otros canes. Antes de esto, en marzo de 2014, varios perros Pitbull atacaron a seis personas en el mismo municipio. El 2 de noviembre, en la ciudad de La Paz, uno de estos animales, que andaba suelto y sin bozal, atacó a una familia y el dueño fue enviado preventivamente a la cárcel de San Pedro. Para el etólogo y especialista en psicología animal Andresa Salamanca, la prohibición de estas razas es algo positivo en el ámbito de La Paz. Dada la baja tenencia responsable, porque cuando se le da un perro a una persona que tiene esta tendencia, es muy probable que ese perro esté desequilibrado, sin importar la raza o el perfil del animal, por lo que es importante que se pueda tener un cierto control para evitar situaciones de riesgo. Por mi experiencia que he visto, los amantes de estas razas no son buenos, no tienen este tema de psicología animal, no tienen tema de distramiento, al contrario, les ponen pesa, los visten dramáticamente como para seguir haciéndole mala imagen al pobre perro. Entonces, esto es lo que también empieza a ver este ciclo de mala imagen. Entonces, la gente piensa en razas peligrosas, pero no hay que también considerar, ah, usted es un ignorante porque piensa que hay razas peligrosas. Es normal que pase eso porque precisamente no hay tenencia responsable. La Alcaldía de La Paz considera algunas recomendaciones para la ciudadanía en general y para aquellos que tienen estas mascotas. En ese tema específico, simplemente infórmense, infórmense acerca de su animalito, conozcanlo más, denle tiempo. Me duele mucho pensar en la venta de animales, porque estos son perros sofisticados que la gente busca, pero cuánto sufrimiento tienen estos animalitos en el encierro de las personas que venden de manera indiscriminada. Eso también duele y ahí está el papel del ciudadano. Cuando yo conozco a alguien que reproduce de una manera inhumana y simplemente por comercio, también tengo que denunciar, también tengo que abrir la boca. No tenemos que vivir en el temor, tenemos que vivir en la apertura. Ese es mi consejo, agradecer a la gente que está atenta y atento a este tema. ¿Cómo debe reaccionar una persona que se encuentre frente a un perro de estas características? El especialista en psicología animal nos da las siguientes recomendaciones. Lo primero es que si tú estás con miedo, es dirigirte. El perro no te entiende el lenguaje, es más, te lee toda tu emocionalidad y si empiezas a reaccionar directamente con el perro, eso es lo peligroso. Reacciona directamente con el propietario, con la correa. Señor, discúlpeme, le tengo miedo a su perro. Por favor, ¿puede retirarlo, hacerlo sentar para yo poder pasar? Y la persona, claro, con mucho gusto. No hace nada, es muy tranquilo, sentado. Eso me muestra, ah, qué bien, no pasó nada. Pero si de repente yo empiezo a asustarme, me cambio de lado, empiezo a tirarle ya cosas o empiezo a insultar a la persona porque ustedes, esos perros, entras en un conflicto directo con la persona. Cuando lo viste a ver, simplemente diciendo, mire, siendo sincero, tengo miedo a su perro, que me puedo dejarlo bien porque quiero pasar. Un animal maltratado, sea cual fuere la raza, siempre será peligroso. La gente se debe concientizar del significado de tener una mascota. Necesitan que los saquen a caminar, que los alimenten adecuadamente, que tengan contacto tanto con animales como con personas, que los cuiden y los eduquen. Las leyes están para ser cumplidas. Como ciudadanos responsables debemos cumplir y hacer que los demás las cumplan. Las leyes están para ser cumplidas.